Hola a todos, soy Javilara, jugador del Ibiza. Espero que estéis pasando un buen confinamiento dentro de las posibilidades de cada uno y que ya por suerte también estamos viendo un poquito la luz al final del túnel. Creo que en estos días es inevitable no pensar, sacar nuestras propias conclusiones, reflexionar. Y bueno, en mi caso ya sabéis que he pasado por todas las divisiones del fútbol español y por ello pues me considero un profesional. Seguramente igual que todos los demás jugadores de fútbol u otros deportistas que practican otra modalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque durante toda mi carrera nunca me he parado a pensar en la división que estoy ni en la modalidad. Mi dedicación siempre ha sido la misma y prácticamente las mismas horas. Así que pienso que es un buen momento para si Sanidad lo autoriza todos los deportistas ir de la mano. Yo creo que lo que unió el deporte que no lo desuna ningún estamento. También me gustaría decir que el fútbol no es solo de los futbolistas. Hay muchas familias que dependen del fútbol para comer y creo que eso se debería tener en cuenta. No podemos salir los futbolistas y pedir un riesgo cero cuando vemos día a día trabajando a policías, a sanitarios que se juegan su vida por los demás. También los albañiles, también los trabajadores en los supermercados para que nosotros podamos comer. Ellos también ejercen su profesión y no piden un riesgo cero. Simplemente trabajan. Entonces creo que es el momento ideal de echar a un lado esa frase de los futbolistas viven en su propia burbuja, viven en su propia nube. No, debemos de ser tratados como los demás. Somos trabajadores del fútbol y siempre con la mayor responsabilidad posible poder ejercer nuestro trabajo. Un saludo a todos.